En el día de ayer se cerró la inscripción para los participantes y ya estaría todo encaminado para los cursos. Los espectáculos contratados tenemos la comparsa de Entre Ríos, Brinquedo, Zamba, una murga de Bragado, los mismos de siempre, y una murga local, Yacipurá. Esos son los contratados. Después tenemos dos bandas en vivo para el cierre con bailes, con los gigantes del ritmo el día sábado y los diamantes el día domingo. Y la cantidad de inscriptos que tuvimos fueron carrozas 2, batucadas 2, murgas con música 3, carros de ingenio 3, comparsa infantil 1, disfraces artesanales adultos 5 y máscaras infantiles 43. Esa fue la inscripción de participantes hasta el día de ayer. ¿Esperábamos una mayor participación? Sinceramente sí. Se extendió dos días más y esperábamos un número mayor. ¿Tendrá que ver con el tiempo de organización que tuvieron? Hay dos factores. Uno, vos bien dijiste, siempre este tipo de organizaciones llevan más tiempo. Si vamos a los espectáculos, generalmente el mes de octubre, noviembre, ya se contratan carrozas o murgas. Nosotros arrancamos más allá de diciembre, enero. Entonces, ese es un punto, ya sea para lo que se contrata como para lo que se participa. Entonces, bueno, estuvimos tratando de contratar y vamos a tener lo mejor, pero de lo que quedaba. Porque, como te digo, este tipo de cosas ya octubre o entrado noviembre es cuando se cierran los contratos. Y bueno, en la época que nosotros arrancamos, o sea, estuvimos chequeando y vamos a tener lo mejor que consideramos nosotros, pero de lo que quedaba, que no siempre es lo mismo. Pero bueno, vamos a cumplir con los corzos, las dos cosas que nos pidió el señor Intendente. Música en la estación todo el verano, que está marchando muy bien, y los corzos. Y el otro factor que también creo que está incidiendo es cómo se fue trabajando este último tiempo, que debe ser dinámico. La convocatoria a los corzos tiene un tiempo de entusiasmo y luego hay que ir cambiando, porque es así, es dinámico. O sea, el interés hay que ir alimentándolo con otras cosas. Y es como que ya mantener la misma línea de convocatoria, la participación no está siendo como fue en otros años. Entonces hay que hacer cambios para otra vez motivar a los participantes a seguir haciendo cosas, sobre todo deben ser creativas. Esa es la idea, ya sea la carroza o el disfraz. Y no hay, tampoco han dado los tiempos, porque la creación de algo necesita un tiempo de creación y luego la confección. Y hubo cierta incertidumbre también, al no estar garantizada previamente la continuidad. La previa de los corzos no estuvo. Entonces vamos a tratar de cumplir con lo mejor que podemos en cuanto a organización, de presentar lo mejor que se pueda, para que tengan todas las familias dos días de recreación y una fiesta popular.